Les cuento que estoy en el lanzamiento del TecnoSpar 20 Pro Plus. Un celular muy cool y al alcance de todos. Para que vean de qué hablo, vamos a probarlo. Es ligero, está muy lindo y porque también el estilo importa. Miren este diseño en las cámaras. Arranquemos con una foto. Y no puede faltar la selfie. La cámara frontal es de 32 megapíxeles, con modos retrato y de moda. La cámara de este celular es ultra sensible de 108 megapíxeles. Desde panorámicas hasta detalles minúsculos. Con un zoom de 3x sin pérdida y un zoom digital de hasta 10x. Es un dispositivo que ofrece integralidad, que ofrece calidad, precio, tecnología de punta. Porque te ofrece tecnología Premier a un precio completamente asequible. Entonces es un celular que te va a durar, que te va a ayudar a tu día a día. Porque es que ya sabemos que el celular pasó de ser simplemente un teléfono con el que simplemente te comunicas. Vienen tres colores, verde, negro y blanco. El tono lo escoges tú, porque la elegancia ya la tiene. Para videos y grabaciones en 2K, videos nocturnos en cámara lenta lo tiene cubierto. Y lo que más me ha llamado la atención, la pantalla curva resistente. Una pantalla curva AMOLED 120 Hz con Corning Gorilla Glass, que lo hace ultra resistente. Ya está disponible en Colombia un smartphone que lo tiene todo.